Como pude yo creer en la falsedad que el mundo da Como el diablo pudo usar, nos me dio de engañar mi alma Cada paso de la vida parecía una verdad Como un ciego y su bastón, el diablo así llamaba mi alma en penas Yo no quiero volver atrás, yo solo quiero contigo Para el apelo a sufrir por Cristo que me ama tanto El diablo usará el desánimo y el dolor Para que puedas tu negar a Cristo, mi buen Señor Como pude yo creer en la falsedad Que el mundo da Como el diablo pudo usar, nos me dio de engañar mi alma Cada paso de la vida parecía una verdad Como un ciego y su bastón, el diablo así llevaba mi alma en penas Yo no quiero volver atrás, yo solo quiero continuar Vale la pena sufrir por Cristo que me ama tanto Como un ciego y sufrir por Dios El diablo usará el desánimo y el dolor Para que puedas tu negar a Cristo, mi buen Señor Para que puedas tu negar a Cristo, mi buen Señor Como un ciego y sufrir por Dios Como un ciego y sufrir por Cristo que me ama tanto Como un ciego y sufrir por Cristo que me ama tanto Como un ciego y sufrir por Cristo, mi buen Señor ¡Gracias por ver el video!